Muchísimas gracias, nos vinimos hasta el Teatro Solís porque acá se va a presentar dentro de poquito el Ballet Nacional de Tango y vamos a saludar a Juan Martín y a Estefanía para que nos cuenten todos los detalles sobre este gran espectáculo que se viene. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por estar acá difundiendo nuestro espectáculo. Antes de hablar del espectáculo en sí, nos gustaría que nos cuenten un poco cómo surge el Ballet Nacional de Tango. Bueno, somos siete parejas, de las mejores parejas a nivel nacional de todo el país y bueno, surge por la necesidad de generar puestos de trabajo, por generar y potenciar el tango en Uruguay y darle la oportunidad a parejas emergentes que no se nos vayan del país, ¿no? Así que elijan quedarse en Uruguay y apostar al tango en Uruguay. ¿Cuántos bailarines forman parte? Somos siete parejas, catorce bailarines en total. Bueno, ahora sí, hablando del espectáculo, ¿con qué se van a encontrar todos aquellos que vengan? Bueno, el 29 de abril, Día Internacional de la Danza, se van a encontrar con el debut del Ballet Nacional de Tango, con el ballet estable de catorce bailarines, más catorce invitados especiales y aparte, todo esto va a estar en el marco musical de la gran orquesta Juan D'Arienzo, que viene de Buenos Aires. Son nueve músicos, más un cantante, que debe ser de la mejor orquesta de tango del mundo. Así que estamos, nada, invitando a todas las personas que vengan el 29 a acompañar este festejo del tango. ¿No es un detalle menor eso que nos contaba de esta gran orquesta que los va a estar acompañando? ¿Qué importancia tiene eso para ustedes? Y la verdad que es muy importante, la orquesta de la Juan D'Arienzo, como decía Juan Martín, es una de las mejores orquestas actuales, de la actualidad. Hacen el estilo Juan D'Arienzo y eso complementa muy bien lo que es el Ballet Nacional de Tango y el festejo del 29 de abril del Día de la Danza, con este espectáculo tango lo que nos une. Bueno, para todos los que quieran venir, vamos a repasar el día en el que se van a presentar, el horario y cómo pueden conseguir las entradas. Bueno, las entradas están en Ticantel, ya creo que están prácticamente agotadas, así que vayan corriendo a comprar las últimas que quedan. El día 29 es la principal, Teatro Solís, así que agradecer al Teatro Solís que haya elegido esta propuesta tanguera para festejar el Día Internacional de la Danza. Ya que les interrumpimos el ensayo, yo les quiero preguntar si podemos cerrar esta nota con ustedes también sumándose ahí, haciéndonos una pequeña demostración. Cómo no, ya mismo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con estos bailarines de lujo, de tango, uruguayos, nos despedimos. ¡Gracias! 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 ¿Vos has bailado tango? ¿Sí? ¿No? ¡No! ¡No! Bueno, a todo de nada hemos hecho alguna cosa, pero sí... Gracias por ver el video.